Bienvenido a la redota en cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué huele hoy la cosa? Vamos a hacer una pasta, pero una pasta especial, porque va a llevar calamares que vamos a limpiar ahora. Bueno, basta con un poco de ajo y perejil y le vamos a añadir, le vamos a incorporar calabacín, perejena y zanahoria. Luego el ajo y el perejil serían como el alimio. Igual le metemos también un poco de jajibre fresco y le rayamos al final un poco de queso añejo. Bueno, voy a explicar cómo se pega un calama. Primero hay que cogerlo de la cabeza y hay que quitarlo. Así. Después hay que coger esta punta de aquí y hay que sacarla. Le quitan así un poco las tripas y se lava. Le da un poco con el piel y lo lava. Vamos, tenemos los calamares ya limpios ahí, ¿vale? Y vamos con la verdura. Hemos puesto el agua a hervir y Aitana, vamos a partir la verdura. Me la vas partiendo en pastones, ¿vale? No. Perejena, calabacín. Cojo ese. El pastón, ¿vale? El pastoncillo así. Ese. Es ese. Vale, con cuidado con los dedos. Me vas prendiendo aquí los pastones. Bastones, gajos, también las canabóicas que vamos a pelar. Voy a marcar aquí los calamares, ¿vale? Y los voy a apartar. Y así partimos del jugo del calamar donde laigamos el sofrito. Primero pasamos los calamares y luego es más fácil de cortarlos. Mucho más fácil. Los calamares están limpios aquí. Ponemos fuego. Ponemos también esta olla. Que voy a poner el agua para hervir la pasta. Calamares. De un lado. Agua. Y ya está. Calamares, que lo sartén. Eso, ¿eh? Tanto hay gana hasta terminarlo. de cortar las zanahorias en bastones, tenemos parenjena, calabacín, zanahoria. Y yo voy a darle un poco de caña al ajo. ¿Vale? ¿Aquí está ahí? Así está. Con calamarillo esto, este calamar, fresco, digamos congelado pero es un calamar que se ha comprado fresco en la pescadería. Apartamos, es marcarlo solo. Esto con el jugo lo dejamos aquí. Ponemos aquí aceite, un poco más de lo normal, ¿vale? ¿Vale? Y en ese aceite vamos a marcar el ajo. Vamos a empezar a sofrirla. Lo picamos fino el ajo, ¿lo veis? Por aquí me quedaba una. Una grillilla. Esto ahí. Aquí el calamar este, lo pico, rápidamente. Lo reservo un poquito, ¿veis? Aparto el ajo del fuego, para que no se me pase. ¿Veis? Y antes de que se me pase, lo aparto. Lo pongo el calamar encima, ¿lo veis? Y aquí incorporamos ya esta verdura, ¿veis? Está lavada y troceada. A ver, están hechas primero, esto para todo. Esto es por el color del otro día, ¿vale? Vale. Esto es por el color. ¿Qué haces? Esto. Sí, esto. ¡Epa! Vamos a tener listo. ¿Vale? Aquí. Eso, ¿eh? Yo de aquí acabo de trozar esto. El calamar que me queda por aquí. Acabamos de sacar la pasta, ¿vale? Con aceite de oliva. Fengibre. Pasta, pasta. Escurrida. A la olla. Pasta a la olla. ¿Vale? Mira, en serio, ¿eh? Pasta a la olla. ¿Vale? Fedura. A la olla. A la mar. Con la guindilla y el ajo. Perejil fresco. ¿Vale? Un poquito más aceite. Sí, el pan. Un poquito más litig. El pan. Chayoras. Un poquito más, eso es lo que pasa. Pichas. Vale, y ahora, Celia mira aquí, a ver, velura, pasta integral, y ya los tenemos, ¿Veis como los tenemos ahí?, ¿Veis, Celia? Ya tenemos las pastas. Adiós. 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 Adiós.